Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, estamos de regreso ya aquí en nuestro programa, el toque del mediodía, gracias a ustedes por la sintonía Los que están conectados a través del canal 10 de Telenor Canal 310 a nivel nacional, interconectado con un sistema de cable en todo el territorio nacional También nuestra gente que está conectada a través de Telenor.com Estamos en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, nuestra fanpage el toque del mediodía Y también en nuestro canal hermano Canal América en el 1014 de Óptimos Cables Tenemos ahora nuestra entrevista central, esta segunda hora, le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano, vecino El doctor Ramón Menas Rivas, bienvenido doctor, que bueno tenerlo aquí con nosotros De verdad que nos place ver su rostro, usted siempre ha tenido el rostro sonriente Pero ahora con mucho más motivo, porque hemos podido superar esta crisis en los primeros días De lo que es esta fatal enfermedad del COVID-19, bienvenido Buenos días doctor Buenos días, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación Doctor, ya luego de dos meses de que llegara el virus COVID-19 aquí a la República Dominicana Y nuestra ciudad San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte Ser la más afectada con la mayor cantidad de funciones Y una crisis muy fuerte los primeros días Ya dos meses después, cómo está el panorama en San Francisco de Macorís Y específicamente en el Centro Médico Siglo XXI Ah, muchas gracias Pues mira, el panorama es alagador El panorama es positivo Realmente nosotros ya tenemos prácticamente tres semanas Sin casos COVID complicados Ahora lo que tenemos son algunos casos sospechosos, nada más Por prueba rápida, pero hasta este instante Gracias a Dios y al trabajo titánico No solamente del sector salud, sino de toda la población Y el sector comercial que ayudó bastante Estamos viviendo una etapa de tranquilidad Y realmente ya lo que estamos es en el proceso de reintegración Donde ya comenzamos hace dos semanas a dar las consultas A hacer las cirugías de urgencia Y realmente estamos avanzando a grandes pasos, lógicamente En base a un protocolo, en base a unas normas Que garanticen la seguridad de los pacientes Y de los médicos, las enfermeras y de todo el personal Porque aunque no tenemos casos Sabemos que en la comunidad Pueden en algún momento presentarse algunos casos Pero en este momento estamos contentos Porque todo está estable Y pudiéramos decir que estamos trabajando prácticamente sin COVID Qué bueno ¿Qué experiencia, doctor? Usted como médico Y como la mayoría de médicos y de nosotros Los pacientes a nivel mundial Nunca se había vivido una experiencia De una crisis sanitaria de esta envergadura Una pandemia con escala mundial tan fuerte ¿Qué experiencia deja en el sector salud? Y a ustedes los médicos ¿Cómo ustedes ahora van? ¿Qué cambio en esta nueva normalidad? Ustedes han hecho ya para futuro Ok, mira Realmente, tal como tú mencionas Es una etapa Que había que vivirla Para poder hablar de ella Realmente hubo momentos oscuros De mucha tristeza De muchas preocupaciones Porque definitivamente San Francisco de Macorís Fue la ciudad Que primero impactó Pero fíjate que ahora ya Desde hace unas tres o cuatro semanas Entonces ya El panorama ha ido cambiando Ahora el detalle es que Nosotros como Centro Médico Siglo XXI Tanto en la emergencia Como en la consulta Como en el bloque quirúrgico Creamos unas guías Unas normas Para que de esta manera Las personas ya puedan venir a consultar De hecho te invito Cuando tú puedas que vengas Para que veas Qué bonito está todo esto Porque tenemos un equipo fantástico De gente jóvenes Y no tan jóvenes Que se han preocupado Por señalar de una manera bonita Todos los sillones Para que las personas Se sienten Cada cual a una distancia Prudente Y se guarde la distancia A nivel de consultorio Pues cada médico Tiene el deber De hacer citas Los pacientes Lo estamos viendo por cita Inicialmente Era de 7 de la mañana A 2 de la tarde Pero ahora Como el toque de queda Lo subieron Pues la consulta Puede ser desde las 7 de la mañana Hasta las 5 5 y media de la tarde Entonces cada médico Tiene que dar la cita Al paciente Entonces ahora viene Un asunto de educación Ahora tenemos que Educarnos Y yo pienso Que este es un lado bueno Porque ahora Si yo cito pacientes Por ejemplo O cualquier médico A partir de las 10 Y veo un paciente Cada media hora Yo veo un paciente A las 10 10 y media 11 11 y media 12 El paciente No tiene que estar En la clínica El paciente Está en su casa Debe llegar al consultorio 10 minutos Antes de su turno Pero eso Me obliga a mí También como médico A que también Tengo que estar ahí Porque antes Uno decía Bueno Los pacientes Están ahí Voy a hacer otra cosa Y llegaba y se hacía Una cantidad de personas Y lo mismo pasa Para hacer los estudios Antes una mujer decía Por ejemplo Me voy a hacer una sonografía Y se aparecía Hacerse la sonografía Ahora no Ahora vía internet La paciente Hace su cita Se le pone su hora Hace una preautorización Por internet Cuando llega Si es a las 11 Bueno te toca a las 11 A las 11 Hace el estudio De tal manera El ambiente Dentro de la clínica Es bonito Y también estamos Porque realmente Está bonito el ambiente Y también Está La manera de hacer las cosas Su debida obra También nos está ayudando Solamente tenemos Un pequeño problemita Que te lo voy a decir Después que Mari me pregunte Que me iba a preguntar Sí doctor En un primer momento Nosotros fuimos El epicentro Aquí en República Dominicana Y qué bueno Poder hacer esta pregunta En pasado La tasa de defunción Llegó a niveles altísimos Alcanzando un aproximado De 19% Aquí en nuestra provincia Lo cual resultaría Un poquito Curioso En relación A la densidad Poblacional Porque a pesar De que los casos De infectados En su mayoría Estaban en el Distrito Nacional Aquí había mayor cantidad De muertos Pasado ya Las aguas Se han calmado Usted se ha puesto A pensar Quizás Por qué sucedió así Bueno Hay razones Epidemiológicas Que realmente Pudieran Explicarse Pero realmente La realidad Es la siguiente Hay Hay pacientes De San Francisco De Macorís Que muchos se vieron De San Francisco De Macorís Pero otros Se vieron En Centro Médico De Santiago Y otros Se vieron En Centro Médico De Santo Domingo Entonces Lo que tenemos Entendido es Independientemente De las personas Que se atendían Aquí Por esa serie 56 Aquellas personas Que se murieron En Santo Domingo No las cargaban A San Francisco De Macorís Los que fallecieron En Santiago Como eran procedentes De San Francisco De Macorís Y habían Adquirido La infección Aquí Entonces Se suma Entonces Cuando tú sumas Todos los pacientes Complicados Que manejábamos En San Francisco De Macorís Le suman Lo de Santiago Le suman Lo de la capital Entonces El número Esa tasa De mortalidad Te da elevada Pero es una tasa De mortalidad En base A los casos Graves Que llegaron No es una tasa Real No es en general De todos los infectados No Porque si fuéramos así Entonces la tasa En este momento Fuera cero Porque si yo tengo En este momento Interno Por ejemplo 10 pacientes Sospechosos Que todo es tan instable De eso No se ha vuelto Ninguno Me doy a entender Entonces ahora La tasa Fuera menos cero Entonces lo que pasa Es que al principio La población No entendió La población Se quedó En su casa Y cuando venía A llegar A la institución Ella estaba En etapa final Y un dato interesante Que todavía Tenemos que vigilar Es Las personas Que tenían Comorbilidades Ese asunto Era muy serio Y sigue siendo serio Personas Que tienen Más de 60 años A pesar Que como yo Tengo 61 Yo dije Que yo Estuve a 70 Para yo Salirme del grupo ¿Verdad? Pero si la persona Tiene Si la persona Es diabético Si la persona Es hipertenso Si la persona Tiene lupus O es asmático Entonces De inicio Las personas Que llegaron Con mayor gravedad Eran ese tipo De personas Que te he mencionado Y eso disparó El desconocimiento De la población Que llegaba Muy tarde Y pacientes Y personas Con comorbilidades Que se expusieron Sin manera De manera innecesaria En este momento Ya la gente Lo entendió Y el que es hipertenso Es diabético Tiene lupus Y tiene determinada edad Entonces ahora Se está cuidando más Porque sabe Que si le da Le va a dar Duro Si Doctor ¿Qué era lo que usted Me iba a decir Antes de la pregunta De nuestra colega Marilady De Ló? Ah si Que ahora tenemos Un pequeño problemita Porque si tú Vas al supermercado A comprar No te dejan Entrar al supermercado Tienes que hacer Una filita afuera ¿Cierto? Correcto Entonces ¿Qué pasa? Hay personas Que llegan A las instituciones Sin haber hecho cita Sin tener cita Que todavía Eso es el sistema Tenemos que conseguir Que ustedes En los medios De comunicación Ah mira Que buena idea Se me acaba De ocurrir Como medio De comunicación Entonces le informen A las personas Que pueden venir A todos A su cita Que pueden venir A consultar Con todas las especialidades Que ya el ministerio Hace dos semanas Que dio luz verde Para que nosotros Hiciéramos Esas consultas Porque llenamos Todos los requisitos En cuanto a Prevención Higienización Pero ahora La gente Tenemos que educarlo En que tienen Que tener una cita Antes de llegar Porque ocurre Que cuando las personas No tienen cita Y llegan Al centro Entonces El sol Está muy caribe Entonces se nos está Haciendo pequeños Entaponamientos No sé si se puede Decir así Bueno Pero entonces Tenemos un grupo De muchachas Elegantes En la puerta Que le preguntan ¿Dónde es su cita? No, yo no tengo cita Entonces Eso nos genera Cierta incomodidad Pero entendemos Que la medida Es que la gente Se eduque Que primero Tiene que llamar Para hacer la cita Entonces puede llamar A su médico O a la secretaria Del médico Y nosotros Tenemos un call center Que aunque parezca mentira Ahora mismo Se me olvidó El número Tenemos un call center Donde hay también Un grupo de personas Que si el paciente Quiere Puede llamar Por ahí Y también Se le hace su cita Y cuando Conseguimos Evitar Que las personas Vengan sin cita Para lo que sea Para laboratorio Para imágenes Para lo que sea Una cita Inmediatamente Se educa A la población Entonces Todo va a ser hermoso Porque yo creo Que hasta es mejor así Sí Porque Eso incluso Va a evitar Que muchas personas Estén De más En el medio Que todavía Tenemos El virus Entre nosotros Que eso quiero Que usted me puntualice Doctor Mucha gente Ha bajado la guardia Y hemos visto Algunas autoridades El mismo ministro Ha dicho Que tiene miedo Y que podía Y está dentro De la posibilidad Un nuevo brote Del virus Aquí en la República Dominicana Y aquí en la provincia De Duarte Desde el cuadro Y desde la experiencia Médica suya Esto es posible Que podamos tener Un posible Brote de nuevo En San Francisco De Amacolís Mira Nosotros Tenemos que El COVID Es una enfermedad Que tenemos que Vivir el presente El día a día Ella nos va enseñando De hecho Yo Si no es de sincero Cuando pasó El primer mes El segundo mes Yo pensé Que esto se iba A extender más Y Como dije al principio Por el trabajo unido Y por las bendiciones De Dios Pues En San Francisco De Amacolís La cosa Se ha aplacado Y ahora Cuando nosotros Ya estamos resolviendo El problema Otras ciudades Están Teniendo el impacto Yo pienso Que realmente Hay que esperar Para ver Lo importante En este caso Es Que ya la gente Sabe Que si tiene Síntomas respiratorios Tienen que venir Con tiempo Ya sea Por la emergencia O consultar Con su médico Especialista De base Ya las camas Están disponibles Porque en un momento Que no teníamos Camas No teníamos Ventiladores Todo estaba copado Entonces ya Las cosas Comienzan a fluir Y entonces Ya tenemos Que aprender A vivir Con esto Como se vive Por ejemplo Con el dengue Nadie quiere Que le dé dengue Pero el dengue Es una realidad Nadie quiere Que le dé Una influenza ¿Verdad? Pero por eso A todas las mujeres Embalazadas Las vacunamos En el caso De los que somos Obstetras Pero la población Entera Hay que vacunarla Contra La influenza Por ejemplo Y contra el neumococo Porque son enfermedades Infecto contagiosas Que van a seguir Apareciendo Y lo mismo Va a pasar Con el COVID Que es una enfermedad Que va a seguir Apareciendo Un caso por aquí Pero no creo Sinceramente Que volvamos Que debamos Tener el miedo De volver A lo que inicialmente Fue Yo pienso Que ya eso Fue una historia Vivida Y que ahora Tenemos que acostumbrarnos A este nuevo estilo De vida De estar un poquito Separadito De si usted tiene Catar No sé cómo Los japoneses ¿Verdad? Que se ponen Una mascarilla Y porque Mantener la distancia Hay cultura Que mantiene La distancia Los ingleses No se vieron Abrazando Entonces vamos A prolongar Un poquito Más Distanciar Los abrazos Y si usted Siente mal Venga a la consulta Con su médico O venga Por la emergencia Porque ya Yo no creo Que tengamos Que tener El miedo O el pavor Que en algún momento Tuvimos Yo creo Que ya Tenemos que Arrancar Con buen Ánimo Y nosotros Realmente Estamos Positivos Que bueno Escuchar Si Maren Una curiosidad Que siempre he tenido Y quizás Mucha gente Igual Cuando un paciente Es diagnosticado Con COVID-19 ¿Cuál es El protocolo A seguir? ¿Cuál es El tratamiento? Y si hay establecidos Patrones Definidos Para todas Las clínicas Si hago esta pregunta Porque No entiendo Que hay una pastilla Un tratamiento En sí En un momento Se pensó Por ejemplo Que la hidroxicloroquina Era eficiente Sin embargo Se descubrió A través de estudios Que no Entonces ¿Cuál es El tratamiento Específico Una vez Que un paciente Es determinado Con esta enfermedad? Mira Nosotros tenemos En el siglo XXI Una estructura Que le hemos llamado El comité COVID Tenemos un comité COVID Para adultos Y un comité COVID Para menores de edad Y digo menores de edad Porque a veces A los muchachos De 15 años No les gusta Que le digan niños O sea Pero todo Que tiene menos De 17 años Va al pediatra Aunque sea Una persona Grande ya Que pueda ser pelotero Entonces Ese equipo Ese comité De COVID De adultos Y de COVID De pediatría Se mantiene funcionando A la expectativa De tal manera Que desde los médicos Que están en la emergencia Se van actualizando Continuamente De que hacer En cada caso Y ese Ese comité COVID Es el que va decidiendo Cuáles son Los mejores Tratamientos En base A las mejores Prácticas A nivel mundial Debemos recordar Que ya El mundo Hace mucho tiempo Que es una aldea Ya no estamos Aislados Entonces Los estudios Que están saliendo Hoy En junio Este día Que se están publicando Sobre COVID O sobre otra Enfermedad cualquiera Vía internet Te está llegando El manejo Entonces Fíjate Que también Tenemos una cosa Que se llama La sociedad Es especializada Entonces Dentro de ese equipo COVID Entonces Está El infectólogo Está El intensivista No todos Los intensivistas Sino que tenemos Que elegir Estoy yo Como presidente De la compañía Está el director Médico Entonces Ese equipo Es el que va Trazando la pauta De que vale El medicamento Que podemos dar En cada etapa Recuerda Que hay un protocolo Donde el paciente Tiene que tener Clínica Y aquí Si voy a explicar Algo Ahora tenemos Dos cosas Totalmente Diferentes Que es parte Del reingreso Mira Hay personas Que tienen Síntomas Esos pacientes Que no se siente Que no se siente Nada Que está Perfectamente Sano Pero que por alguna Razón Tiene que ir a cirugía Y entonces Ahora resulta Que nos sale Con una prueba Rápida Y vamos a utilizar Un término Tal vez Incorrecto Porque hay que Desglosarlo Positivo Y ahora Mari viene A consultar Porque le duele Una muela Tiene una odontalia Pero resulta Que su odontólogo Antes de Trabajarlo Tiene que hacerle Una prueba Rápida Ahora la prueba Rápida Uno de los Componentes IgG O IgM Le da Positivo Y dice Mira la prueba Tenió positiva Dice Pero yo estoy Sano Yo no sentí Nada Si pero usted Se pasa a ser Ahora una persona Sospechosa De que estuvo En contacto Con el virus Aunque su organismo Ya lo rechazó Ya usted No tiene ese problema Entonces Que pasa Que si el paciente En la prueba Rápida La que te da Positiva Es la IgM Entonces Usted pasa a ser Un paciente Sospechoso Y hay que Completarlo Con la PCR Entonces La gente No se tiene Que porque Asustar Porque La prueba Rápida Es una prueba De De tamizaje Y cada vez Que a una persona Se le va a hacer Un procedimiento De emergencia Se le hace Una prueba Rápido Ahí mismo En el caso De que de positiva Simplemente Es para seleccionar El paciente Que está totalmente Negativo Que no hay que Hacerle nada Del paciente Que porque me dio Positivo Tengo que hacer Obligatoriamente Una PCR Y entonces Ahora hay un grupo De pacientes Que se angustian Por eso Y entonces No tienen por qué Angustiarse Porque usted Lo que probablemente Haya pasado Es que usted El virus Le pasó por el lado Usted tal vez Tuvo el COVID Ya usted tiene La defensa Y realmente Porque hay una gran Candidad de personas Que le va a pasar A hecho Entonces ahora Tenemos mucha gente Con pruebas Positivas Rápidas Pero que realmente Lo que hay que hacer Es confirmarla Y no representa Y no representa Ningún peligro Para el paciente Ahora Si representa Un asunto Epidemiológico Porque si Da positivo La PCR Entonces tú Te tienes que aislar Pero no es porque Te va a pasar Nada malo Es para que No vayas a contaminar A otra persona Esa es la idea Bueno Gracias doctor Ramón Mena Rivas Por compartir con nosotros Y darnos Buenas sugerencias Y además Decirnos De que gracias a Dios Las cosas Están Ya en la nueva normalidad Dentro de los parámetros Así que Nosotros nos alegramos Y nos felicitamos Y la felicitación Que sea extensiva A todos esos Héroes Y heroínas Que hicieron posible De que en medio De esa crisis Ustedes pudieron Mantenerse En el pie de lucha En el frente De batalla Y poder salvar Muchas vidas Aunque otras Lamentablemente No se pudieron salvar Bueno Muchas gracias Roberto Neri Estamos contentos Estamos positivos Y estamos Iniciando Esta nueva etapa De la vida Tanto nosotros Como médicos Como la comunidad Como pacientes Y lo mejor Es que Que bueno Que podamos Iniciarnos Con algunos cambios Que son para mejoría Gracias doctor Rivas Señores Doctor Menas Rivas Quien es El director Ejecutivo Presidente Del centro Médico Siglo 21 Uno de los centros Donde más casos De COVID Se presentaron Y donde comenzó Prácticamente Las situaciones Más difíciles Y la lucha Contra este fatal Virus Vamos a un corte Pero antes Una llamadita Vamos a recibir Esta llamadita A nombre De la asociación Duarte Que tengo que hablar De las ruedas De prensa Que se llevó anoche De forma virtual Pero vamos A recibir Esta llamada Buenas Buenas Si Aquí estamos En línea De donde Por favor Una pregunta Una pregunta En contra de interés El PCR Cuanto cuesta Ya el doctor Se desconectó Me parece Doctor ¿Usted está en línea? Si Doctor Nos preguntan Que cuánto cuesta La prueba del PCR Si tiene un costo No sé si me cuesta Una pregunta Por favor Si Pregunta A un televidente Que si tiene algún costo La prueba del PCR ¿Qué costo tiene? Mira La PCR Es la prueba Que el seguro Hasta este momento Está cubriendo Totalmente No tiene costo No quiere El seguro Lo está cubriendo Totalmente A todas las personas Que tengan una indicación Para hacerse la PCR Todo lo seguro Doctor Está cubriendo la prueba Todo lo seguro No entiendo Ahora La prueba rápida La prueba rápida Si Tiene un costo En este caso Nosotros El centro médico Siglo XXI Tiene la prueba Y le tiene un precio Aunque no se habla Mucho de precio Por este tipo De medios De 2000 pesos Porque es una prueba Especial En membranas Que nosotros Debemos que comprar Y entonces Tenemos ese precio De 2000 pesos Para las pruebas Bueno Gracias doctor Por esa respuesta Y gracias a los televidentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video